Bienvenidos a una nueva emisión de Sonson TV Noticias con el resumen de los principales Hechos ocurridos durante esta semana en Sonson y en la región Saludamos a quienes nos siguen en el mundo a través de nuestro portal web www.servicops.com Estos son los titulares Accidente de tránsito en la vía Sonson-La Unión deja a 13 personas lesionadas Fuertes lluvias ocasionan daños en viviendas y en vías rurales de Sonson Corporación Casa Taller para la Mujer y el Niño celebra sus 25 años de existencia En Sonson se promueve la erradicación del trabajo infantil Foro Municipal de Víctimas, con reconciliación preparémonos para la paz Sonson realiza feria agroalimentaria dentro del programa Huertas de las Oportunidades De nuevo atracos en las vías del suroriente antioqueño Controversia por remodelación del Parque Principal de Nariño